Abrazame Te amo, mi dolor, porque sin ti muero de amor No puedo detener mi corazón Cansado de latir por tu distancia Amor fugaz, te has evaporado Malogrando para siempre mi existencia Abrázame, dame tu amor Abrázame, dame calor Abrázate ya mi dolor Porque sin ti muero de amor La noche cae en penumbra Sobre mi alma desierta Y en sueños te llamo a gritos Suspirando tu presencia Abrázame, dame tu amor Abrázame, dame calor Abrázate ya mi dolor Porque sin ti muero de amor Devuélvele la vida a mi mirada Y acércame tu piel sobre mi pecho Y notarás mi herida dilatada Empapada de nostalgia y de recuerdos Recuerdos que han dejado cicatrices En el campo de batalla que sostengo Donde habita la nostalgia y la esperanza De un recuerdo que se pierde como el viento Y abrázame, dame tu amor Abrázame, dame calor Abrázate ya mi dolor Porque sin ti muero de amor Abrázame, dame calor 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 Abrázame, dame calor